Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. En este Speed Paint vas a poder ver cómo estuve coloreando con marcadores este vestido de baño, así que si quieres practicarlo simplemente haz un dibujo, alista tus plumones o incluso colores porque la técnica es la misma. ¿Quieres dibujar tu propio figurín? Recuerda que tengo una plantilla disponible para ti que te va a ser muy útil, así que mira en las tarjetas para poder descargar. Si quieres ver cómo coloreé la piel de este figurín puedes ir a mi cuenta de Instagram y allí vas a ver un vídeo acerca de cómo lo hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!